Concejal de la oposición del gobierno venezolano en el estado pure venezuela nos explica por qué en la reapertura de la frontera entre venezuela y colombia por el puente internacional josé antonio paez no se realizó entre los dos países al mismo tiempo el acto protocolario bueno es una parte que también nosotros pues no explicamos qué fue lo que sucedió allí por lo tanto pues pido disculpas públicamente por parte del consejo municipal a quien yo represento este no hubo realmente una coordinación por parte de las dos de las dos de los dos municipios la concejal venezolana maricela braca dijo que debe haber una mejor relación entre venezuela y colombia por la zona de frontera entre el estado apure y el departamento de arauca por supuesto que haya una mejor relación entre venezuela y colombia para que nuestros hermanos puedan fluir y venir a hacer sus compras venir a porque para nadie es un secreto colombia nos surte de muchas necesidades médicas de necesidades básicas que nosotros tenemos en nuestro municipio por tanto bueno agradecido con colombia porque aún estando la frontera cerrada por parte de venezuela este colombia nos nos ha brindado su mano amiga gracias colombia por por estar siempre con nosotros los más desvalidos del pueblo venezolano la líder política quedó sorprendida porque el gobernador del estado apure venezuela no realizó el acto protocolario en la mitad del puente internacional josé antonio paez con el gobierno colombiano bueno este como ustedes nosotros también estamos sorprendidos porque no sabemos realmente qué fue lo que sucedió en este en este instante vino el gobernador vino el alcalde las autoridades de allá de aquí de venezuela este por lo tanto no sabemos qué fue lo que sucedió se hizo un acto cultural pero ni siquiera las palabras del gobernador realmente no sabemos qué fue lo que sucedió tanto los venezolanos y colombianos esperan que los gobiernos habiliten el puente internacional josé antonio paez para circulación de vehículos por esta zona de frontera